Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el Sínodo Señor Jesucristo Tú quieres que seamos uno como tú y el Padre. Danos la gracia de caminar juntos en la tarea evangelizadora de esta Iglesia. Ayúdanos para que con el Sínodo Diosesano se dé un nuevo impulso a la obra misionera en estos tiempos. Y para que con el amparo de la Virgen María y con la valentía del testimonio, la oración sincera, la escucha de la Palabra, la mirada solidaria a los más pobres y la salida misionera, casa a casa, corazón a corazón, proclamemos el primer anuncio del Evangelio y formemos comunidades de discípulos misioneros. Amén. Con Cristo caminamos y juntos evangelizamos. 10 de agosto, San Lorenzo, diácono y mártir del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? La Santísima Virgen María, en este sábado, acompaña y proteja a la Iglesia, a esta Iglesia diosesana, bajo el cuidado y la protección de Nuestra Señora del Amparo de Chinavita. Que la Santísima Virgen María bendiga a nuestras familias, y ella que acogió la palabra, nos ayude también esta mañana, con humildad y con generosidad, a aceptar la palabra que acabamos de escuchar. El Evangelio de San Juan, en la celebración del diácono San Lorenzo, mártir de la Iglesia, nos enseña o nos dice, que el que no cae en la tierra y muere, entonces no tendrá vida. Es una escena muy gráfica del campo. Si una semilla no cae en la tierra y no se transforma en esa semilla como tierra y en la tierra como semilla, no brota una nueva vida, una nueva planta. El que se ama a sí mismo y se guarda, termina sirviendo para nada, se pierde. Pero el que se siembra en tierra buena, se transforma y termina dando fruto y creciendo y llevando una vida nueva. Eso es lo que nos dice el Evangelio precisamente hoy. El que se ama a sí mismo, el que se guarda a sí mismo, el que se conserva a sí mismo, se pierde. Esta es una sociedad que promueve encantadoramente el cuídese, guárdese, protéjase. Difícilmente se le dice a alguien, entrégese, donese, gástese, sirva a los demás. Eso no hace parte del lenguaje de nosotros en la sociedad de hoy, pero es la exigencia del Maestro a quien seguimos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amado Señor Jesús, haz que me sepa entregar a los demás sin esperar nada a cambio, hacerlo desinteresadamente, así como Tú me has enseñado al morir en la cruz para dar fruto de salvación para el mundo entero. Amén. Un feliz sábado, queridos amigos y amigas. Bajo el manto de María Santísima, Nuestra Madre. que me tengo a ser. que mi basta, lo que quiero ver con Dios y me dingue. y me il never, intento, me � antioxidante su finalement para herangiowym. de el mundo entero Para el día y Parliament self nebenar